hola qué tal bigotudo estamos de vuelta y esta vez les traigo y univer lo que verán era es son grabaciones de la plataforma moradita por si se quiere dar una vuelta estoy de vez en cuando haciendo directos allá así que si quieren ver este contenido en directo o más dense una vuelta los dejo con el vídeo la música vamos a concentrarnos a ver no 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 un zombie roto es un serio bueno está está fácil está fácil estamos a esta tata hay mis nalguitas contra antrópodos o creo que a ese creo que es bueno no nos ataca es una persona muy buena onda muy amigable voy a irme hasta el fondo ya que ese es madera oscura no sé si hacerlo con la madera oscura con madera normal este también es otro dilema que tengo no pero de ahí en fuera con nuestra chita primero que nada vamos a comer vamos a concentrarnos vamos a ponernos música de concentración música de debemos de deforestar todo este bosque y construir nuestra casa de ese tipo de música de hacer momentos mucho después se destruyó se destruyó un un meteorito si se mete un hito o glouston no son gratis 4 4 4 2 12 o creen ahorita inmunidad al fuego uno de freser y te y cuatro bloques de hierro cuatro bloques de hierro vamos a llevarnos todo 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 la oxidada me la voy a dejar ahí si alguien quiere venir a agarrar la fuerza que la venga a agarrar pero pues de entrada no la oxidada yo no la ocupo para nada suerte no prácticamente me lo voy a llevar este carbón y yo creo que se me va a romper el pico en 3 2 1 señoras me jodas leyendo la biblia si tuvieras pez si tuvieras pez como un granito de mosaza eeeeh torrimen interrimo haya pare torrimen nooo que bueno que bueno que estaba cerca de mi casa no hay bien nada no hay bien nada no hay bien nada están todas mis cosas todo todo yo pensé que me voy a romper en mi mochila aquí está mi mochila no sucedió nada 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 de nada nada de nada de nada todo estamos todo bien todo normal me voy a tardar más de lo esperado yo creo algo me lo dice algo me lo dice mi corazón que me voy a tardar más de lo necesario mmmmm ahí estamos ahí estamos ahí está ya es inutilizable ya no es cierto no es cierto yo cuando le he mentido a la gente ahhh no hombre tú que vienes a chingar che vato dale le estás pegando tu propio caballo no sé si otro meteorito como puse en el título pinche lluvia de meteoritos me han caído como 20 meteoritos desde ayer al creeper al creeper al creeper pégale al creeper weee al creeper ya está bien weee este esqueleto quería que me dieron un disco a 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 que soy pinche bolita o que ya no quiero nada ya ya se agarra nada se agarra nada se agarra no me a fregadas no hay respeto en este pinche servidor a como freg o sea uno quiere venir a cortar madera bien tranqui nooo yo te salgare señor caballo no señor caballo eh es mio me lo voy a te llamare Pedro a a tengo pegado un escorpión un alacrán no se es un escorpión es un escorpión vámonos vámonos a mi casa seras mi nuevo mejor amigo Me llevo pegado al pecho No No, mi escorpión Aléjense todos Quieren matar a mi escorpión Dale shift, control, click, derecho Varios veces Me da miedo Me da miedo No confío en Yad No, yo te salvaré, escorpión Tú y yo seremos mejores amigos por siempre Por siempre No, hay otro esqueleto No, 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 vamos de aquí, vamos de aquí Ahí nos miran feo Miren, podemos vivir de nómadas, escorpión Tú y yo, viajando por el mundo Matando pollos No sé, piénsalo Me voy a intentar regresar, a ver si ya no hay esqueletos Ya es de día, ya no debería haber esqueletos Espérate ¿Comes algo? A ver, Pedro ¿Te gusta la papa? No ¿Te gusta la papa? Ven No ¿Te gusta la... ¡Chingüete! ¿Te gustan las fresas? No ¿Te gusta... Un ojo de araña? Ey, ey, yo no tengo nada, nada que ver con los pollos Nada Nada No, no, lo como yo A ver Pedro, no te ahogues Pedro, Pedro, por favor Por favor, no te ahogues Ahora, Pedro, viene nuestra prueba más difícil Tenemos que meternos ahí No, Pedro ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Pedro, ven pa'cá! A ver ¿Cómo le hago? No ¡Pedro! ¡Chingüetes! ¡Vámonos caminando, órale! Por tus jaladitas ¡Vámonos caminando, órale! Uno tiene que dar vuelta Se tiene que tratar como pinche príncipe ¡Ay, ya, ya, ya no se puede! Ahora el Pedro, vamos Bueno, específicamente por aquí, Pedro Creo que no Aguántame Deja como, eh No te vayas a ir Estoy comiendo Pedro, Pedro, Pedro Pedro Ven pa'cá, Pedro Pedro Vámonos Muchos niños mal creados Ya, ya, ya nadie respeta ¡No! ¡Pedro! ¡Pedro! A ver, con cuidado De reversa No sé No sé qué están haciendo estos cochinos Yo estoy aquí lidiando con la pinche Aventura de Pedro Y llegar a mi ¡No, no, no! ¡Pedro, Pedro! ¡Pedro! ¡Pedro! ¡No, Pedro! ¡Ah! ¡Pedro! 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 ¡No, no, no! ¡No, Pedro! ¡Chingue! Tú vas a... Ya, vas a vivir aquí, Pedro Aquí ¿Qué comes, Pedro? A ver Eres un escorpión, ¿verdad, güey? Eres un escorpión 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 No creo que es que es malo Si es escorpión Ah, eh, perdón Todo pendejo Mexicano, yo Escorpión A ver Me puedo hacer una armadura ¿Y si te comes esta fresa? A ver, Pedro Confío plenamente En que En que te vas a quedar aquí No te vas a morir Y vas a matar ovejitas Para alimentarte ¿Ok? Ok, Pedro No te puedo llevar conmigo Si te llevo conmigo Te me mueres ¡No, Pedro! ¡Pedro, chingada madre! Aquí, Pedro Aquí Ahí, Pedro Quédate aquí Segurito Yo después te traigo Carne Mira, ahí hay un puerco Ahorita vengo Ahorita vengo Voy a ver si come puerco ¡Ah! Pedro, ven pa' acá ¿Qué? Come Come Pedro, no te puedo Estás en tu etapa rebelde, Pedro Pedro, estás en tu etapa rebelde Dime la verdad ¿Pedro? Pedro, come Pedro No, 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 no No estoy pa' tus jueguitos Pedro, come Pedro Por favor No, eres vegetariano, ¿verdad? Pedro Toma 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 Cómete tus presas Pedro ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Ah! ¡La bestia! ¿Qué onda? Muchas gracias A... Direx Direx Muchas gracias, güey Por el... No te voy a dejar que juegues En la cascada La cascada mala Pa' ti Pa' ti Quédate aquí, Pedro Por favor Me preocupa tu salud mental Y también tu salud Pedro, come Ya estás grande Hay cuerdas en esta versión Aquí, 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 aquí Sí, sí hay, sí hay Una cuerda se hace con una pluma de chocobo O... Con una bola de slime Ok Pedro Confío en que sobrevivirás De aquí lo que regreso Ya veré Después si te traigo una rata ¿Qué? Dejen de hablar de nepes Es más Te voy a encerrar Pedro Ven pa' acá Pedro Pero si tuviera así No Dejen de estar haciendo cochinadas Ustedes Métete ahí Con la oveja La oveja es tu alimento Si quieres tu amiga La que tú quieras Pero Pedro Ya Ya en serio Ya no estoy jugando Pedro Ya me estoy molestando Pedro Ahí Si quieres comételo Oveja Lo que tú quieras Pero Ahí está Ahí te quedas Pedro Lo que tú quieras